Han transcurrido cuatro años en los cuales ha gobernado el alma de Cerro Largo. Y ahora venimos culminando esta campaña electoral en la cual cada candidato ha expresado su adhesión a determinados postulados, sus críticas, sus propuestas. Ahora lo que nos queda es la fiesta de la democracia y del compromiso de este domingo. Lo que queremos es pedirle a la ciudadanía toda que concurra a votar, que exprese su pensamiento, para un lado o para el otro. A los nuestros. Los invitamos a expresar su adhesión y sus sueños, votando la lista 3 y también votando una lista nacional. Importa Cerro Largo e importa el Uruguay. Y Cerro Largo es un departamento de compromiso con el Uruguay. Dos hojas de votación y la presencia imprescindible de cada uno de nosotros este domingo para expresar nuestro compromiso con el Uruguay y con nuestro Cerro Largo. Sergio Botana. A la manera de Cerro Largo.